Que nosotros no perdamos la visión hermano, que nuestros hijos hermano, no nos quiten la visión, que nuestro llamado no se pierda por cualquier circunstancia hermano, porque es muy fácil perder la dirección de Dios hermano, porque alguien ha puesto carga, hay hijos que ponen cargas Y hijos que ponen cargas hermano, hijos desobedientes, hijos contumaces, pero eso no quiere decir que nosotros no sigamos adelante hermano, sino que continuemos, que no nos detengamos por la actitud de nuestros hijos hermano Y cuando, mire hermano, a su tiempo, a su tiempo, Dios hace la obra en ellos, a su tiempo Dios los traerá con cuerdas de amor, y si no traen vienen con cuerdas de amor, Dios usa lo que tenga que usar para traerlos Pero mientras tanto nosotros hermano, no perdamos la dirección, no perdamos la visión de Dios hermano, el llamado de Dios, que no vaya el gozo hermano, porque nos dejan poner cargas Así es, aleluya Señor, cargas hermano, cargas hermano, y la amargura es pecado El que está en amargura de espíritu, está en pecado Está en pecado Por eso la Biblia nos dice hermano, en el libro de Efesios capítulo, vamos allí, a Efesios capítulo 4 Alabado sea Dios Y versículo 31 Mire lo que dice la escritura hermano Efesios capítulo 4 Versículo 31 Dios es bueno hermano Y para siempre su misericordia, Él quiere que nosotros andemos en victoria, Él quiere que nosotros seamos vencedores hermano Pero mientras que nosotros tengamos amargura de espíritu, mire nosotros no podemos recibir bendición de parte de Dios Y aún hermano, Isaá, quería bendecirlo Cuando Él había sido desobediente En la obediencia está la bendición, en la desobediencia hermano, está bendición Mira lo que dice el capítulo 4 verso 31 de Efesios Quítese de vosotros Toda amargura, toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia Antes, ser peninos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros Como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Hermanos, si de Él recibimos el perdón ¿Cómo no vamos a perdonar? Yo creo que una de las cosas más difíciles que tiene el hombre es pedir perdón No es fácil pedir perdón No es fácil porque como hay orgullo, hay soberbia, hay altivez Y como hay amargura hermano, entonces ya comienza esa amargura a convertirse en rabia, en ira hermano Hace muchos años, bueno hace un par de años yo he dado un testimonio aquí Yo tenía un odio Una amargura hermano Contra una cuñada Que yo no la podía ni ver Es más, cuando escuchaba su voz Yo aumentaba el odio en mí, yo lo anhelaba Yo dije, esta vieja algún día me la va a pagar Hermanos Sin conocer a Cristo Porque era, suponía yo Porque en la cabeza Hay mucha maquinación hermano Los datos del enemigo son terribles Quizás no había ni pensado ella Lo que yo estaba pensando Ni estaba haciendo lo que yo creía que estaba haciendo hermano Y alimentaba el odio hermano Lo alimentaba Y yo decía ahí La coja Mire cuando llego a Cristo Hermano Una de las mañanas que iba a la oración Cuatro de la mañana me levantaba a orar hermano No salía de esta casa hermano De este lugar Casi a Media hora de aquí Todos los días hermano Recién convertir Y en los, como a los tres meses Comienza el Señor Y me trae aquella mujer A mi corazón hermano A mi se me había olvidado Como que el Señor me estaba preparando Me estaba fortaleciendo Los primeros meses Para poder yo Después Hacer lo que iba a hacer Me trae una mañana hermano El recuerdo de aquella mujer Y el Señor Yo no soy capaz de pedirle perdón Pero yo quiero ser tu voluntad Mira hermano Y empecé a orar Señor Dame fuerzas Dame fuerzas Dame fuerzas Señor Que yo pueda levantar ese teléfono Y llamarla Y pedirle perdón Señor Dame fuerzas Mira hermano Salimos de la oración A mi se me olvidó Al mediodía El Señor me recuerda La oración que había hecho en la mañana Mira ya no aguantaba más Cogí el teléfono hermano Y el Señor Lo que pase Lo que pase Y me contestó ella Y le dije Mira yo quiero pedirle perdón Porque ahora yo He aceptado a Cristo Como mi salvador Mira hermano Esa mujer tiró el teléfono Me tiró el teléfono Asustada Asustada Y volví el teléfono Y volví a llamarla Mira Perdóname Y esta vez ya no me tiró el teléfono Lo que me pasó Al familiar ¿Qué pasó? ¿Te vas a morir o qué? No hermano Yo no me voy a morir Lo que pasa es que encontré a Cristo en mi corazón Y estoy tratando de vivir lo que dice la palabra Que en mi corazón no haya amargura Y que no haya falta de perdón Porque pedir perdón es muy difícil Y si usted en esta mañana hermano Usted tiene a alguien que no le ha pedido perdón Que hace mucho tiempo está lidiando con esa Con esa amargura que está en su corazón hermano Porque mire la amargura es pecado hermano Porque la falta de perdón hermano Dice la escritura hermano Que siete veces hermano Mire Setenta veces siete hay que perdonarlos hermano Y si setenta veces siete hermano Hay que perdonarlos En un solo día Hay que perdonarlos ¿Usted cree que en esta mañana yo porque estoy predicando? Mire ¿Con qué libertad yo podría libertar Predicar este mensaje Si antes yo no me reconsiguaba con una persona Que todavía tenía mi espinita? No podía predicar el mensaje Tuve que llamarlo esta mañana Desde por la noche Cuando empecé a estudiar el mensaje Yo decía Señor Y ahí Y ahí Y ahí Y ahí Y yo Señor Señor Dame fuerza Esta mañana Quiero que me perdones Quiero que me perdones Mire hermano Pedir perdón Mire Cuando estaba pidiendo perdón Se ahogó mi corazón hermano Caí en llanto hermano Pero era mejor caer en llanto En un momentito Tranquilito Y sentir el descanso hermano Sentir que la carga se fue hermano Que la carga se cayó hermano Que ya hay libertad Para poder hacer la obra de Dios hermano Por eso cada uno de nosotros Tiene que escudriñarse hermano A ver si hay amargura En el corazón hermano Quieres tener victoria de parte de Dios Quieres tener bendición de parte de Dios Quítese toda amargura Quítese toda amargura Amén Mire hermano La amargura Le voy a decir algo Ahorita lo vamos a estudiar por la palabra La amargura hermano Afecta aún el cuerpo del hombre Hay enfermedades psicosomáticas hermano Que significan enfermedades psicosomáticas Enfermedades que llegan hermano Por odios Por amarguras Por tristezas hermano Mire Aparece hermano La artritis La recta Por eso No estoy diciendo que toda la vez ocurra Pero puede ser que muchas veces ocurran En esa forma Hay alergias que aparecen Y usted dice Pero porque tengo esta alergia Amarguras que hay en el corazón hermano Enfermedades psicosomáticas hermano Porque hay amargura en el corazón de esa persona hermano Porque no ha podido pedir perdón Porque le cuesta pedir perdón Es que es difícil Pero en el Señor hermano Mire Señor yo no puedo Pero tú puedes en mí Mire Y ahí da uno el pase Fuerza Aún